¿Doctor Connors? ¿Hola? Debo llamar a Miles y llegar allá rápido Miles, veámonos en el laboratorio Creo que Harry está ahí Y no sonaba nada bien En camino Debería haber atajo al laboratorio de Connors por Central Park Tengo que encontrar a Harry como sea Está adentro Y sé que puedo llegar a él Solo espero que no lastime a Connors ¿Qué carambas? ¿Qué cosas que suceden? ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta Kramer Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Spider-Man 2 El día de hoy estamos continuando ¿En dónde lo dejamos? En el episodio anterior Como podrán ver ahora mismo soy Spider-Man Ay, mira con esta iluminación se ve bien El día de hoy soy Spider-Man Neuer Y obviamente Miles, pues es Miles Entonces, el día de hoy Vamos a continuar con esta increíble, impresionante y maquiavélica historia Desde donde lo dejamos en el episodio anterior Que se quedó de forma Mua Su lava de capítulo El de, el de El anterior, eh Iba a decir el de ayer Pero su lava de capítulo El anterior Es una maravilla Si se lo perdieron Tienen que verlo Porque está Impresionante Y como siempre ya saben que apoyar fuertemente con su like y su comentario Me ayuda para que yo le siga echando muchas ganas a estos videos Y siguen subiendo más y mejor contenido todos los días Ahora mismo traigo este skin de Spider-Man Neuer Nada más que no sé cómo desactivarle lo de las harinaciones en bajo framerate, ¿sabes? ¿Y eso por qué? Pues porque, no sé De repente como que el hecho de que se mueva así con Con un framerate tan, tan, tan bajo De pronto es un poquito desconcertante Mira, se ve bonito Pero yo creo que las voy a cambiar, eh Se ve muy bonito Por lo menos ya vieron cómo se ve Pero yo creo que para las cinemáticas y eso Como que no queda Así que Llegamos y cambiamos la skin por otra Por otra diferente ¿Les parece? ¿Les late? Sí, perfecto Todos de acuerdo Qué bonita comunidad Siempre de acuerdo todos Así somos Así somos los del planeta Gamer Estamos llegando a la misión Sini, sini Sini, sini Aquí justamente Venga, ahí estamos Se está emplomando a alguien Por favor Solo devuélveme a mi hijo Somos tu hijo Estamos sanos Fuertes Eso deseabas O no ¡Vas a Harry! ¡Podemos ayudarte! ¡No, me aventó un Osborn! ¿Dónde está el resto? ¿Yo? Por favor, no Esa piedra ¿Qué va a hacer con esa cosa? Creo que estamos por averiguarlo Debes saber algo Harry ya no está El anfitrión y el simbionte se fusionaron Encontraré cómo salvarlo No puedes Pero aún puedes detener al simbionte ¿Cómo? Matando al anfitrión No Por favor Salva a mi hijo Todo eso Tune 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 Tung Tune 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 Tue Tune Tune No, no. No, no. ¿Qué estás haciendo, jarritos? ¿Qué estás haciendo, mi Harris? ¿A este no le hago nada? ¿Qué estás haciendo, jarritos? ¿Qué estás haciendo, jarritos? Ahora sí. No, sigo sin hacerle nada. Sigo sin hacerle nada. Ve, llévala, frega. Vale, ya tengo. Me caíste mal. Me caíste mal, mijo. ¡Ay! Salven al... Ustedes no vieron eso. Ustedes no vieron absolutamente nada. ¿Me oyen? ¿Me entienden? ¿Me comprenden? Nadie vio nada. Novedades. Acabo de encontrar un fascinante... Me habla otra vez el bombero. Mira. Mira, 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 mira. Ah, no. No, no es cierto. Dejando la misión. ¿Qué? ¿Cómo? No. Espérate. ¿Qué? 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 El capítulo de hoy no puede ver? Los simbiontes intentan atacar a esas personas. Yo salvo. Yo salvo. Mi rescatar. Mi rescatar. Mi rescatar, gente. Mi rescatar. Mi rescatar, gente. Mi rescatar, gente. Yo rescatón. 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 ¿Qué? 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 Tranquilos. Tranquilos. Verde. Que me voy a morir. Verde. ¿Qué está pasando acá? Estuvo cerca. Estuvo extremadamente cerca. ¿Ahora qué? Falta ese todavía. Sigue aturdido. Sigue aturdido. Oh. Todo despejado. Al menos por un rato. Este capítulo pinta feo, amigos. Wow. ¿Qué fue eso? Esos civiles están en problemas. Voy en camino. ¿Qué fue eso? Un explosion. Lo vieron, ¿no? Un explosion. No, es que son demasiados y están por todas partes, banda. ¿Cómo le hacen? Están en los parques. Están en la ciudad. Están en los edificios. Verde. Que me sale uno acá. No tengo tiempo de qué perder con este. Tengo que salvar civiles. ¿Y por qué no saco las alas? ¿Por qué no? ¿Por qué no estoy sacando las alas? A ver, algo está sucediendo aquí. Vale, ya lo saqué. Creo que porque estoy en combate, ¿no? Creo que no sacan las alas porque piensan que estoy en combate. Es que lo que me bajan... Lo que me bajan es una monstruosidad, amigos. Verde. ¡No! Son muchos. Son muchos. Este capítulo pinta para que va... Todo va a salir mal el día de hoy. Apenas comenzamos y ya me revientaron las olas. Manténgan la calma. ¡Puedo manejarlo! Y es que son muchísimos. Esos ataques son los chidos. Y si alguien puede contra estos simbiontes, eres precisamente tú. ¡Uy! ¡Uy, qué mal! ¡Uy! ¡Requete bien! ¿Otro menos? Son más complicados, ¿eh? Estos que son como de color rojo con negro. Están más bestias que los demás. Esta zona no es segura. Si no tienen a dónde ir, las puertas de Fist están abiertas para todos. Gracias, Spider-Man. Mi vida pasó frente a mis ojos. Miles. Tenemos que hablar. Ni me lo digas. Hay nidos por todas partes. Te envío las coordenadas. Sí. Ten mucho cuidado con eso, bro. Esto lo supera todo. Ah, que la fregada. Sí, sí, sí. La verdad, esto es un escenario bastante caótico. Te encontraré, amigo. Una invasión alienígena. Te encontraré. En algún lugar. ¿Por qué no puedo? No, me llevan a fregada. Es que aparecen enemigos y me desactivan el viaje. Me desactivan lo de poderme lanzar. Porque aparecen enemigos, entonces me pongo modo guerra. Y ya no puedo. Qué loco. Bueno. Vamos llegando para allá. Está todo lleno de la ciudad de cosas. ¿Qué acabo de hacer? Me lleva la peor. Es que yo solito me pongo en peligro, banda. Yo solito me pongo en mucho peligro. Vámonos. No tengo tiempo. ¡Eh! Ya me pegaron. No puede ser. Todo en este capítulo va a salir mal. De a mí se acuerdan. Todo en este episodio va a salir mal. ¡Ve, ve, ve! O sea, ya ni siquiera trepar puedo. ¿Qué estoy haciendo? Todo va a salir mal. Esto tiene muy mala pinta. Tiene muy mala pinta. No puedo hacer nada bien. No me subo, no trepo, no salto. Nada. Nada de nada. Ese traje no es alienígena, ¿o sí? ¿Sabes? Es hora de un original de Miles Morales. Uno de uno. Se ve bien. ¡Órale! Cambio de traje. ¿Qué sucedió, amigo? Harry tiene el meteorito. No pude detenerlo. Connors dijo que no podemos salvarlo y debemos... No puedo perderlo, Miles. No resistiré más. Dí a May cuando estaba... en tu cabeza. No es tu culpa, Tid. Ella quería salvarte. Y bueno a todos. Nunca pensó en ella misma. Ni en tener problemas al respirar. Si May... mi papá... Si estuvieran aquí, querrían que dejáramos de pensar en ellos. querrían que ayudáramos. Que peleáramos. Harry sigue ahí dentro. Y pelearemos como nunca para recuperarlo. Llama al entrenador. Muy bien. Hay que dividirnos. Abarcaremos más terreno. Tú encuentras el meteorito. Yo eliminaré el nido. Entendido, Spider-Man. Muy bien. Está chido su traje, ¿eh? Con hueco en la cabeza. Ahora somos Miles. Con trajecito nuevo. Es hora de empezar. No es el trajecito que yo le había puesto, pero... servirá. Tengo que despejarlo y pasar al siguiente. ¿Y esto cómo? Con los poderes de Miles, ¿no? Solo Miles puede hacer esto. Peter también debe de poder, ¿no? Bueno, la especialidad de... Verde, me lleva. Ya llévala. Bueno, por lo menos Miles también tiene poderes que sirven contra los impiontes. Igual no tanto como los de Peter, pero... Tengo que darte algo importante para ti a juzgar por cómo te defiendes. ¿A dónde ibas, mijo? No vas a tocar mis cosas. No, no, no. No me gusta que toquetellen mis cosas. Mis cosas no se toquetean. ¿Me oyes? Venga, está para acá. Eso es. No, no, no. Tocan, tocan, tocan. De aquí, Miles. ¿De dónde viene esa voz? No deben llegar al corazón. Me está hablando. Me está hablando, Verde. Ya, ya. ¿Qué pasa si se murió? No sé qué pasa. Pero los estoy salvando a todos. Soy un héroe. Soy un héroe, amigos. Sé que no lo parezco por mi pelito así todo loco. Creo que ya terminé de despejar este nido. Pero, Pete, estoy oyendo voces. Yo también las oigo. Sigue buscando ese meteorito. No dejes que te manipule. Ese no es Harry. Claro. Tienes razón. Avísame cuando termines. Concéntrate, Peter. Verde. Simbiotas que explotan. ¿Y esos de dónde salieron? Ese poder me gusta. ¡No! Diez segundos más. Más vale que funcione. ¡Lo conseguí! Oh, vale. Ahí está. Por poco y me veo. No puede ser que esa cosa me esté hablando. Ven con nosotros. Por poco y me muero antes de lograrlo. Me quedé aún una bebida literal. ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? Estás en casa. Al fin estás donde debes estar. ¿Esto pasa cuando las personas se convierten en simbiontes? Aquí estás a salvo. Todos a los que amas están a salvo aquí. Mi cabeza. Debo hallar una salida. ¿Por qué te irías? Estamos aquí. Y tú también podrías. Tú. Peter. Nosotros. No pertenezco aquí, Harry. Y tú tampoco. Vamos, Miles. Vamos. Déjanos curarte. Tráenos a Peter. ¿Qué es lo que me estás mostrando? Únete a nosotros. ¡Pete! ¡Ey! Los poderes de mal. Hay está en problemas. ¡Pete! Vi el meteorito. Está bajo la estación de metro de Harlem. Junto al puente. Qué bueno que se sabe en Nueva York de pies a cabeza, ¿no? Reconocen los sitios de los puentes. Pero espérame, bro. Harry va atrás de ti. Tengo que ayudar a Hayley. Pero espérame. ¿Sí? Pero oye, oye. Retrocede. ¿Qué pasó? La mente colmena me atrapó. Tuve una visión del meteorito bajo la tierra. Presiento que algo anda mal. ¿Crees que Harry esté ahí? Hablo en serio, Pete. Dame unos diez minutos. ¡No puedes hacer esto solo! Claro. Llámame cuando termines. Lo siento, Miles. Pues no sé. No puedo perder más tiempo. ¡Venom! ¡Sé que estás ahí! No sé, ¿cuintaste? ¡Sí! ¡Estoy aquí, amigo! ¡Ayúdanos! ¡Lo sé! ¡Resiste! ¡Voy en camino! Concentración. Necesito mucha concentración aquí, banda. Muchísima. Porque con Miles me costó. El estar evadiendo tanta cosa que te están lance y lance a cada segundo. Mira. Claro, aquí no son tantos como los que dan con Miles, pero en algún momento llega. Entonces se va a poner muy violento. Mira. A este. Luego desaparecemos así rápido. A este. Así rápido. Y ahí vienen otros. Es que siempre cracks. Es que siempre llegan más. Se hago así. La rápido. Vamos por el de arriba. Porque el de arriba siempre fastidia. ¿Qué es? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Como fastidian. Porque disparan. Y... Y... Aunque parece que sí lo esquivaste. Pero al final no esquivaste nada. Entonces... La cosa se pone loca. Perdete. La cosa se pone... Bien. ¿Ves? ¿Ves? Esquivas uno e inmediatamente tienes que esquivar al otro. ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Es que ibas a uno e inmediatamente después al otro. ¡Uh! A ver, vete. Que me fastidias. Míralo. ¡Ven para acá, mijo! Tú y yo tenemos que estar hablando de cosas de... Gente mayor. Ahora, para abajo. Dime que sigo por ahí. El meteorito debe estar bajo tierra. Vale, por lo menos creo que esto sí funciona. ¡Venom! ¡Vamos! ¡Háblame! ¡Háblame! Ahora todos estos. Pero no puedo abandonar a esta gente. ¡Verde! A ver, júntense. ¿Eso es aquí? ¡Eso! ¡Ay! ¡No me digas que no pasa uno! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no pasa uno? ¡Míralo! ¡Te los pusen charola de... ¡De plata, papá! Creo que esto va a ser lo más fácil, ¿eh? ¿No estaba haciendo esto lo de enredarlos? Pero esto es lo más... ¡Verde! ¡Pero hay un... ¡Otra! ¡Dos de ustedes! ¡Ahora no! ¡Verde! No tengo tiempo para esto. Tal vez... ¡No! ¡Vamos! ¡Puede mal! ¡Casi termino! ¡Puedo ejecutarlo! ¡Harry! ¡Puedes oírme! ¡Ay! ¡Pero no funcionó! ¡Verde! ¡Yo te encontraré, amigo! ¡Ya voy! ¡Ya! ¡Verde! ¡Uf! ¡Ah, sí pude! ¡Qué milagro! Eso, el túnel del metro. ¡Cinco de vida! ¡Oh! ¡Puro milagro! ¡Oye! ¿Está todo bien con Hailey? ¡Aún no! ¡Pero me debes algunos minutos! ¡Resiste! ¡Oh! ¡Hailey! ¡No! ¡No te oye, Miles! ¡No manches! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Estaba intentando salvar! ¡Eres increíble! ¿Ella lo salvó? ¡Claro! Me gustas mucho Y creo que yo a ti ¿Quisieras salir Tener Una Cita? ¿Eso ¿Es un sí? Ok Tenemos una cita Cuando todo esto termine Pete ¡Voy en camino! ¿Pete? ¡Oh, oh! No, es que estoy abajo del metro Ya no hay que ver la señora ¡Hurry! ¡Hurry! Hola, soy Harry Deja un mensaje Hola, amigo Hablé con el Dr. Conos Dice que ya fuiste demasiado lejos ¡Pero sé que no es cierto! Harry Metí la pata Te causé un daño Te di En su libro Nuestro sueño De curar al mundo Lo siento Es muy tarde para disculparse Es muy tarde para la disculpa ¿Me pide? ¿Estás aquí? Sí, aquí estoy Aquí estoy Ya Estás listo Harry No puedo ¿Hola? ¡Ay, Dios! ¡Quiero ayudarte, Harry! ¡Pero cómo! ¡No! ¡Oh, no! Spider-Man ¿Dónde estás? ¿Fuiste allá abajo? Tenías razón Tiene que estar aquí Lo sé Lo siento No pude Lo sé, bro Buscaré una forma de entrar Todo saldrá bien Todos estarán bien No puede ser Es que Esquivas y esquivas y esquivas Y siguen saliendo las cochinadas estas No hay manera No hay manera, hermano No hay manera Eso Es que son muchísimo Debo llegar hasta ese meteorito ¡Estoy tan cerca! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Tranquilízate Tranquilízate Estoy trabajando Por mejorar su estilo de vida Y ustedes No me dejan No me dejan respirar Déjenme hacer mi chamba ¡Por favor! Lo único que quiero es salvar ¡Muéle! ¡Ah, bien! Bien, 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 bien Te juro Por lo menos estoy Es que me agarran a Zappes Estos changos Zappes, Zappes, Zappes Zappes, Zappes, Zappes No, no, no No me corren No me corren Dale Me gustó Te gustó eso ¿Me puedo ir? No, no puedo Verde Si o si tengo que quedarme a pelear Uy, se me cansé Cura No No No, es que no dejan No, no los puedo enregar Los quiero enregar Pero no me dejan De verdad quisiera poderlos enregar Pero no me lo están permitiendo Ándele Menos ¿Por qué no se aturden Si lancé la La bomba esa Lancé la bomba Pero aún así no se aturden No veo nada No veo nada Me la complican Me la complican muchísimo Pero es extremadamente divertido Que te lo pongan Encomplicado A ver Este lo voy a ejecutar ya Porque ya me fastidió Y al verdecito también Es que el verdecito fastidia Más que todos los demás Porque no le pegas Ese escurridizo Mira Creo que ese es el verdecito Pero es que no Vale, pero Oh De puro milagro, amigos Peter ¡Harry! ¡Harry! ¡Háblame! ¡Harry! Por favor, ayúdanos Peter Te necesitamos Lo intento, amigo Solo necesito ese meteorito ¿Sí? Miles, no veo una roca No Espera, estoy cerca de ti Gracias por venir, Pete Queremos mostrarte algo Harry ¿Qué estás? Estamos curados Libres por fin Les daremos El mismo regalo A todos Pero te necesitamos Con nosotros, Pete Unar al mundo Juntos Oye, hermano No está bien No nos podemos quedar aquí ¿Estás bien? Debemos llamar a MJ Ahora sí ya sabe Dónde está el meteorito Tenemos que vernos En casa de May ¿Qué está pasando Allá afuera? Es el meteorito En el que llegó El simbionte Lo está usando Para transformar La ciudad Sé dónde está Y lo vamos a robar Debemos tener un plan Está bien Nos vemos en casa Ay, si me disparan Chihuahuas Uno ya no puede volar Tranquilamente Como antes ¿Qué pasó con el Nueva York? Tranquilo y pacífico Que yo tenía Pero bueno Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Amigos míos Muchas gracias Por haberme acompañado En un episodio más Esto se está poniendo Cada vez más crazy Y eso solamente significa Una cosa Que estamos a punto De llegar al final Así que Apoyen fuertemente Con su like Y su comentario Para más episodios De Spider-Man Las aventuras De los Spider-Man Yo me despido Pero nos vemos La próxima Chao Y recuerden que en esta vida Jugamos como queremos Me acaban de disparar Otra vez en la cola Pero bueno ¿Es en serio? Oyentes de sin doloros Quédense en casa Cierren las puertas Con llave Tapen las ventanas No contienen nadie La ciudad está invadida Por un miasma De tallos gigantes Y opresivos Que surgen de la tierra Bajo nuestros pies Que producen criaturas Salidas de lo que Parece ser El infierno mismo Nos están capturando Y convirtiendo Y pronto nos dominarán No les demos Esa oportunidad Mientras el gobierno Se cruza de brazos Mis leales oyentes Recurren a los foros En busca de cualquier Signo de debilidad No, se están peleando Los de la secta Verden, lo vamos ¿Hay lugar para uno más? Los de la secta Y los inviotes juntos No, se están peleando No, se están peleando ¡Súper a los indignos! ¿A poco sí, Kilín? Uy, ya llegó un gran mal ¡Súper a los indignos! ¡Súper a los indignos! ¡Súper a los piernas! ¡Súper a los indignos!